¡Hola mis amores! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Luna y este canal es Belleza de Luna. Espero que se queden todo el video. Espero que les guste esta propuesta. Este video va a ser narrado, hablado en tiempo real, por así decirlo. Este, a sugerencias y petición, entonces lo voy a hacer así. Ya lo había intentado y con otro video y resulta que no le puse el audio. A este sí me cercioré de ponerle el audio. Así que bueno, los voy a dejar con el video. Espero que les guste. Bueno, quiero comentarles que voy a ir a México el día 14 de abril. Estaré yendo a la Ciudad de México y por ahí les estaré grabando algunas cositas. Espero que les guste. Así que ahora sí los voy a dejar con el video. Adiós. Pues voy a empezar con este maquillaje, con este look. Es un ahumado en azul con doble delineado en blanco y negro. Este, al principio no tenía pensado hacer este maquillaje. Bueno, sí con esos colores, pero no en esta forma. Y por eso es que en el video van a estar viendo como lo hice de otra forma. Y al final quedó de otra forma. Bueno, sí me entendieron. Espero que sí. Así que voy a comenzar haciendo este video poniendo como tono de transición este color. Voy a usar estas sombras que son de... Y estaré usando todos los tonos que traigo en el ojo de esta sombra, de esta paletita. Voy a estar usando... Voy a quitar un poco el exceso. Y voy a comenzar... Yo ya traigo la cara preparada y también traigo un poco de corrector en todo el ojo. Un poco de corrector blanco Con un pincel, con una brocha De lengua de gato Se suponía que yo así iba a hacerlo y con azul, pero ya después no me gustó y lo cambié a esta forma. A esta forma. Se suponía que así iba a hacer y que iba a hacer todo azul nada más. Y iba a ponerme unos brillitos ahí, pero al último no sé qué fue lo que pasó que me hice este. Pero bueno, creo que es el primero que hago así en esta forma. Espero que les guste. Ahora, ya que he puesto el corrector, estaré poniendo las sombras azules de esta paleta. Ahora, lo que voy a estar haciendo es poner el negro con un poquito de verde Con la misma brocha que tiene azul, estaré tomando negro y verde Y voy a sacudir la brocha y voy a ponerlo en este lado También todo pequeños toquecitos Y después estaré difuminando Voy a estar tomando esta brochita que es pequeña Para difuminar esta zona La segunda brocha que difumine Estaré poniendo otra vez un poco de color café Para difuminar el color Los colores que puse Y se pueda distinguir ese color café Obvio que para este look hay formas mucho más fáciles de hacerla Pero pues como yo había hecho el otro ojo diferente Quise recrear lo que había hecho Otro azulito Que es un poquito satinado como para que le dé luz Así como se mira allí Ahí Es este azul Que son sombras pues de Mary Kay Ahí las pueden ver Y estaré poniéndolo con este mismo pincel ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es el tinta mate de Bisú y es en... Labial tinta mate se llama Poison número 10. Con una servilleta de... Y ahí está. Y este color me encanta, ya lo había hecho la combinación en otro video. Y me gusta de verdad muchísimo. Me encanta como se ve. No sé a ustedes, ¿qué les parece? Bueno mis amores, esto es todo. Espero que les haya gustado. Cuídense, pórtense bien. Si les gustó por favor regálenme un like. Suscríbanse a mi canal y compartan este video que me estarán ayudando muchísimo para yo seguir haciendo estos videos. Y que muchísima gente más los pueda mirar y así este canal crezca. Nos vemos, ahora sí, los dejo, cuídense, pórtense bien. Un besote así de tronadote. Y pues nos vemos en el próximo tutorial. Chau.